Apareció cuando no lo esperaba Todo cambió con su dulce mirada Lo que sentí cuando lo vi No puedo expresarlo en palabras Pero el destiempo marcó nuestras vidas Pues alguien más ya comparte sus días Y aunque sin él no sé vivir No quiero un amor escondida Dame paciencia para esperar Dame esperanzas para luchar Dios dame fuerza y alguna señal Él es aquel con quien tanto soñaba Él es el viento bajo mis alas No hay nada más que me haga falta Más que sus besos y su mirada Él es aquel con quien tanto soñaba Es esa luz que siempre me acompaña No hay nada más que me haga falta Más que sus besos y su mirada Apareció y me perdí entre sus brazos Le entregué el corazón en sus manos Lo que sentí cuando lo vi Es algo que no sé explicarlo Estás escuchando un artista de Universal Music El tiempo marcó nuestras vidas Pues alguien más ya comparte sus días Y aunque sin él no sé vivir No quiero un amor escondida Dame paciencia para esperar Dame esperanzas para luchar Dios dame fuerza y alguna señal Él es aquel con quien tanto soñaba Él es el viento bajo mis alas No hay nada más que me haga falta Más que sus besos y su mirada Él es aquel con quien tanto soñaba Es esa luz que siempre me acompaña No hay nada más que me haga falta Más que sus besos y su mirada Él es aquel con quien tanto soñaba Él es el viento bajo mis alas No hay nada más que me haga falta Más que sus besos y su mirada Él es aquel con quien tanto soñaba Él es esa luz que siempre me acompaña No hay nada más que me haga falta Más que sus besos y su mirada No hay nada más que me haga falta No hay nada más que me haga falta No hay nada más que me haga falta